Los malos deseos del corazón son un estorbo que tenemos que identificar y eliminar de nuestra vida para siempre. Parte de nuestras trabas y luchas pueden surgir porque en nuestro interior permitimos los malos deseos. En Santiago capítulo 4 versículo 1 dice ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Hay una serie de sentimientos que no se describen en la Biblia de forma directa, sino que son llamados malos deseos. Por ejemplo, en la lista de pecados descrita en Colosenses capítulo 3 versículo 5, se nombran varios pecados y también se encuentra una categoría denominada malos deseos. Son aquellos que muchas veces podemos pasar por alto pero que tenemos que identificar para eliminarlos. Cuando alguien pretende hacer sentir celos a otro, estamos obrando con un mal deseo. Cuando se intenta desanimar a alguien por envidia, lo mismo. También el desear que otro fracase o que no consiga cierta oportunidad que tiene, o que no pueda lograr cosas que sabemos que busca. El deseo de humillar, burlar, herir por malicia o envidia, el deseo de engañar, seducir, manipular, dividir, difamar, confundir, pertenece a los malos deseos y la lista continúa. Estos malos deseos son un gran estorbo para nuestra vida espiritual, para nuestras relaciones con otros y nos bloquean la bendición de Dios. Vigilemos nuestro interior para ser libres de todo mal deseo de cualquier tipo que nos pueda surgir. Oremos de esta forma, Padre, ilumina mi interior para identificar todo mal deseo que tengo o me pueda surgir. Te pido perdón si he tenido alguno de estos malos deseos. Límpiame y lávame ahora. Caminaré desde ahora libre de malos deseos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.